17 minutos en la línea telefónica Félix Eladio Sarracino. Félix, muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel, qué gusto saludarte a ti, autoauditorio. Saludar también ahí a mi amigo Jorge Alberto Javier Quero y saludar también a Pepe Chablé. El motivo de mi llamada es porque he estado escuchando las versiones que hay relacionadas con las actividades del PRI el día de la elección de parte de José Chablé, y quiero decirte que es tan grande la fantasía que ya por un momento había dejado la intención de desmentir, porque es demasiada fantasía lo que José Chablé está comentando ahí relacionado con el PRI. Tal parece que él estaba al lado de Magnio Fabio Beltrón cuando se tomó la decisión, estuvo también en la casa del licenciado Roberto Madrazo cuando se enfermó Isabel y estuvo en muchos lugares en donde él afirma que sucedieron cosas o no sucedieron cosas. Yo solamente me circuncribo a decir por un tema que fue el inicial, que es relacionado con la supuesta investigación del Hampton. Allí, en Manuel, no hubo una presencia de la FEPADE. La FEPADE es un organismo federal. Quien estuvo al frente de ese operativo fue Javier Nucamendi, que es el fiscal especial para la atención de denuncias de delitos electorales del Estado, que le llamamos FEDE, por sus siglas. Entonces, y tampoco estuve yo ahí, porque él afirma que yo estuve cuando esto sucedió y creo que es algo completamente fuera de la verdad. Entonces, quería yo precisar eso. Podría yo hacer demasiadas precisiones en cuanto a lo que dice Pepe Chablé, porque son muchas fantasías, pero seguramente tendríamos que tener el tiempo que él tiene ahí para poder decir tantas cosas como ha dicho. Una pregunta, Félix. ¿Roberto Vidal Méndez fue operador del PRI en esta elección extraordinaria? No. ¿Sabe si estuvo en Tabasco o les estuvo ayudando a ustedes? No. Yo conozco a Roberto Vidal muy bien, es amigo mío. Bueno, hasta donde yo sé, no estuvo aquí en Tabasco, pero bueno, ahí si alguien no afirma, pues que lo compruebe, ¿no? Muy bien, Félix, agradezco la llamada, te saludo. Mucho gusto, Manuel, muchas gracias. Hasta luego. Félix Eladio Sarracino, pura fantasía, Pepe. Pura fantasía. Tú te vas a acordar de que Roberto Madrazo decía que escribo política ficción, ¿no? ¿Te acuerdas cuando señalé, revelé de que Rosalinda iba a ser la candidata del PBN y todo el proyecto político? Decía Roberto Madrazo que es política ficción, ¿no? Este, no, no quiero, no quiero abundar más porque incluso Félix Eladio Sarracino, que es mi amigo, compañero de generación de la Escuela de Derecho, incluso lo habíamos platicado, él lo sabe, habíamos platicado una semana antes y me había sacado cuentas alegres, ¿no? De que cómo iban a ganar ellos, pero bueno, este, si él dice que pues vengo a hablar de fantasía, bueno, pues ya el corrido lo dirá, diría por ahí, ¿no? Ahora, seguimos con esto, seguimos con el análisis, PRD obtuvo 8,489 votos más, Morena obtuvo 14,699 votos más. Increíble. Y el PBN perdió 35,489 votos con respecto al 2015, o sea, lo más escandaloso en mi opinión es lo que pierde el PBN, esto es, registró en esta elección 3,104 votos y en la anterior había tenido precisamente 38,593 votos, esto es, pierden 35,489 votos. Ahí está la verdad de la grandeza y la verdad de perder, ahí está, ahí está claro. Pero esos votos son reales del verde, porque esta votación de los 3,000 votos del verde es lo que siempre, históricamente han sacado, no sorprende, es lo que en anteriores elecciones sacaba el verde en Tabasco. Sorprende porque en la anterior... Los 38,000 votos fueron de Rosalinda, fue otra la circunstancia, se los metió Rosalinda al verde y por eso Federico Madrazo es diputado local plurinominal. Yo veo dos cuestiones, una, un buen trabajo de Federico en esa elección y además demuestra la valía de Rosalinda, que además yo veo desperdiciado el que haya hecho coraje si se haya salido del proceso. Rosalinda López Hernández es una triunfadora que desafortunadamente lo desaprovechó y aquí está la respuesta a una mala decisión que tuvo ella. Si Rosalinda hubiese sido la candidata del PRI verde, ¿otra hubiese sido la historia? Yo creo que sí, estos números los está demostrando. Pero también te quiero abonar una cosa, Manuel, que hace rato se quedó trunca. El licenciado López Obrador vino, hizo muchísimas descalificaciones del gobernador Núñez y de todo el proceso. Después, en un momento de la campaña, su candidato Romero Ropesa se deslindó de eso, ya no regresa López Obrador, ya no trae ese discurso cuando viene. Y él dice que si gana va a trabajar con las autoridades estatales, va a trabajar con las autoridades federales, se toma una fotografía familiar muy acertada. Y yo siento que al momento de cambio de actitud en la campaña, es que esta persona logra esta cantidad de votos. ¿El efecto López Obrador no fue el esperado? Yo no siento que sea el efecto López Obrador. ¿Fue el efecto Evaristo entonces? Evaristo juega un papel muy importante también. Los 14 mil votos, 14 mil 699 votos más que saca Morena, entonces es por el efecto Evaristo. Mira, yo no le creía mucho a Evaristo, pero... ¿Y por el propio Octavio? Claro. ¿O es por el trabajo que Adán Augusto hizo? No, es un trabajo conjunto. A ver, Adán Augusto no es el candidato. Yo creo que él se ve beneficiado en otras circunstancias, como dirigente. Pero aquí el candidato es Octavio Romero, hay que darle el mérito a él. Y por supuesto, yo no quería mucho los números de Evaristo, pero aquí está demostrando otra cosa. Mira... ¿O sea, le aportó más Evaristo que Andrés Manuel, según tú? No, 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 yo creo que es una combinación de cosas. Mira, cuando se triunfa es una combinación de aciertos. Y cuando se pierde es una combinación de desaciertos. Pero yo te quiero decir, y creo que es el momento para decirte, Manuel, que no hay verdades absolutas. Y sobre todo en la política es prejuiciosa siempre. Antes de, estamos prejuiciando al que va a gobernar y ya decimos que es malo. Antes de un periodo electoral ya estamos prejuiciando, estamos diciendo que hay una elección del Estado. Por eso las verdades absolutas de hoy pueden ser las grandes mentiras del mañana. No hay una verdad absoluta. Y sobre todo porque cada ciudadano de este mundo tiene un libre albedrío. Nadie piensa igual que el otro. Entonces se convierte en las verdades absolutas y en verdades relativas. Cuando una verdad absoluta que dicen que vamos a arrasar en las elecciones, como lo pudo haber dicho el PRI. Esa gran mentira se convirtió en una realidad el día que ya no lo logró. Ya no fue una verdad absoluta, sino fue una verdad relativa. Entonces tenemos que dejar pasar el tiempo. Para que las mentiras que hoy se están diciendo o las verdades absolutas las dijera la gente. Mira, aquí es muy importante este ejercicio que estamos haciendo porque este es un programa que tiene un sinnúmero de radioescuchas. Pero cada persona que nos está escuchando tiene un criterio diferente. Muchos dirán, oye, qué bien está Jorge Alberto Javier Quero y Emanuel. Y qué fantasioso es Chablé. Bueno, tienen ese derecho a decirlo. Pero tendremos que esperar unos días para que ellos digieran y vean los resultados. Y vamos a saber al final de cuentas cuál es la realidad. El efecto López Obrador fue el esperado, José Chablé. Abonando a lo que dice Quero, bueno, algunos dirán que qué fantasioso. Y otros van a decir, qué oficialita te estás viendo, Jorge. Uy, no te lo mandó a decir. Estamos en un ejercicio de libertad. Es exactamente lo que estoy diciendo yo. Él es la confirmación de la regla. Es que es mi coach. Él es. Mi coach está. ¿Tienes un coach? ¿A poco te están mandando mensajes, Pepe? Él es la confirmación de la regla. Todos tenemos opiniones diferentes. Digo, yo respeto mucho lo que digo. Pero no eres oficialista. Por supuesto que no. No, no, nunca. No, no, nunca. Jorge. A ver, yo soy totalmente respetuoso y lo he demostrado toda la vida. Inclusive, a mí me da mucho dolor, y lo quiero decir así, las actitudes de mis amigos y sus gobernadores. Son gente muy valiosa que no tenían por qué venir a montarse en una descalificación para preservar su vida. Son amigos y además trabajaste con ellos. Por supuesto, los defendí con la misma pasión que defiendo a Núñez, porque hay que tener dignidad y vergüenza. Por supuesto que los voy a defender y los defendí cuando fueron gobernadores y tengo la obligación ciudadana y moral de defender a Arturo Núñez. No porque yo sea oficialista o me esté dando mucho, sino que Arturo Núñez es el gobernador y tenemos que respetarlo. Y tenemos que respetar a los que votaron por él. No podemos infringir una descalificación a los votantes por pasiones estúpidas. Tenemos que defender la realidad, tenemos que defender la autoridad. Por eso estamos como estamos en México, porque no defendemos la autoridad y vivimos en un estado de impunidad. José del Carmen Chablé, el efecto López Obrador, el esperado para Morena, 14.699 votos más. Fíjate que quiero también precisar, Jorge Alberto, cuando fue tres veces o cuatro veces director de Comercio Social del Gobierno del Estado, te voy a decir, fíjate que al menos, a mí en lo particular, jamás se metió conmigo y jamás dio línea que me haya hablado para este y el otro. Aquí se lo digo siempre, él ha sido siempre respetuoso y ha sido también defensor del gremio, Jorge Alberto Villalquero. Pero tú lo ves oficialista. Bueno, es que él me dice que soy fantasioso. No, yo no lo dije. ¿Quién dijo que es fantasioso? Pero además es respetable lo que dice Saracino. Bueno, se lo dijo Félix Enadio Saracino. Pero además es respetable lo que dice. Tú parafraseabas a Félix Enadio. Además, Félix Enadio es un agente de medios. Pero, sí, pero a Félix es un gran amigo con el que en el 2012 también hicimos muchas cosas, ¿no? Y prefiero mejor quedarme callado. O sea, son insultos. Para ti es un insulto. Para ti es un insulto que te digan fantasioso y para ti es un insulto que te digan oficialista. No, no. Para mí es un halago. Es un halago, ¿sabes? ¿Que te digan oficialista? Por supuesto. ¿Que te digan oficialista? Por supuesto. Mira, una de las cosas que tenemos, y te la vuelvo a repetir, el gobierno tiene derecho a ejercer su opinión. Y los que están en contra de ellos tienen derecho a ejercer la opinión. ¿Y tú le ayudas al gobierno a ejercer su opinión? No, no. Por supuesto. Tenemos un medio. Yo publico todo lo que manda el gobernador y me dicen, oye, ¿eres oficialista? No. El gobernador y sus contrarios tienen derecho a... ¿Y lo que generas tú, por ejemplo? Ah, no. Tengo que... Por supuesto que genero una posición respetuosa. Mira, generando una posición respetuosa y no formando grupos de ofensas, ya estamos dando un gran paso, Manuel. Es que Jorge... En venir a incendiar el Estado en un proceso electoral importante. Y que hay que saber leer rumbo nuevo, ¿eh? Hay que saber leer rumbo nuevo. Sí, a ver. Y lo que sabemos leer rumbo nuevo. Ayúdanos a leer rumbo nuevo. O sea, a ver. Hay cosas que parecieran que está a favor del gobierno, pero no es así. Le está pegando al gobierno. No quiero abundar más. O sea, rumbo nuevo le pega al gobierno. ¿Cómo está? No quiero abundar más. Mira, él sabe muchas cosas que yo no sé. ¿Eres perverso, Quero? No. No. Yo he escuchado uno que otro decir por ahí que eres perverso. Como aquella foto. Manuel, como aquella foto, como aquella foto de telereportaje, ¿no? Sí. Nota. ¿Y qué le puso arriba, no? ¿Ya de acuerdo? Es perverso, Quero. El problema fue que diseñó esa portada. Bueno. Bueno. Él es muy enterado de todo, ¿eh? Me tiene sorprendido. Bueno, y yo estoy sorprendido porque tú estás muy desinformado. Esta mañana. Te lo juro. La verdad es que cuando te invito, yo dije, si un personaje informado hay. Te lo juro. Siempre que platicamos me aportas datos, me dices, hablé, supe, tengo datos. Y hoy, y hoy te he visto cascarrejar en esa parte. La taliña, taliña. Sí, llaman la atención. Confieso, qué pecado. Yo no sabía nada de la mapachera. Yo no sabía que salió yendo por cuestiones con la FEPAD. Roberto, yo no sabía nada de eso. Bueno, el ser ignorante no es un pecado. No, desinformado. Pero no te exhibe responsabilidad, diría la ley. Bueno, volvamos al tema. Pero no puedo afirmar cosas que no conozco. Son las 9.30. Me tengo que dar una pausa rápidamente, Pepe. Lo demoré. Lo demoré. Fue el efecto, lo demoré, que levantaron la votación. Fue el trabajo de Baristo, el trabajo de Rosalina López Hernández y el trabajo de Adán Augusto López Hernández, que supo coordinar todo ese esfuerzo. Porque hay que decirlo también, que Octavio Romero López es un mal candidato. No vendía. Y dentro de los propios moranistas, ellos no querían que Octavio fuera el candidato. Y Octavio finalmente acepta que se integre, se sume Baristo. Hasta Ariel Cetina estuvo ahí, que me sorprendió. Y que bueno, pudiera parecer una incongruencia. Una incongruencia porque Ariel Cetina, recordarás, Pepe, Jorge, en su momento fue señalado por el hoy dirigente de Morena, Adán Augusto López Hernández, en el tema de la compra de terrenos. Aquel fraude, ¿no? Amilcar Sala y otros nombres, y ahí estaba Ariel Cetina. Y hoy, Ariel Cetina con ellos. Fueron pragmáticos. Entonces dicen, otra incongruencia. Fueron pragmáticos, ¿no? Fueron pragmáticos, era ganar, consolidar Morena en el centro. Que por cierto, felicito a Luis Andrés Pampeyón Ponce, porque ahora sí se le hizo, va a ser regidor. ¿Regidor? Porque la vez pasada, ahí Morena le hizo la manita de puerco y lo sacó como regidor plural. Porque finalmente no apareció en el listado Luis Andrés Pampeyón. Entonces, ¿no fue tanto el efecto López Obrador? No, aquí fue el trabajo de Baristo, de Rosalinda López Hernández, que incluso... A ver, a ver, a ver, Rosalinda apoyó a... Armando Padilla fue el puente ahí. ¿A Morena? Sí, fue el que platicó con Octavio Romero. Armando Padilla, el arquitecto Armando Padilla, platica según esto que nos está revelando con... Con Octavio Romero. Con Octavio. Y este, pues sí. Y no tendría que haber platicado a Adán, lo natural, entre hermanos, ponerse de acuerdo. No, porque fíjate que Adán como que se desapareció en esos días. ¿Cómo que se desapareció? Y eso ya que andaban buscando a Adán, se desapareció y entonces... O sea, no lo encontraron. No lo encontraron, entonces platicaron con Octavio. Que por cierto también... ¿Quién, Rosalinda, no encontró a la hermana? ¿Al hermano? No, no lo encontró. Armando Padilla fue el puente. Ya viste, yo no estoy enterrando. Oye, te felicito. Y el otro fue ese. Tal parece que estaba en la misma casa con Adán. Oye, como lo dice. Uno platica con muchos actores y te llega la información, ¿no? Entonces tú el dato que tienes, porque aquí se puede explicar un poco por qué el verde se fue al piso. Sí. ¿No? Esos votos de Rosalinda, una buena parte de ellos se fue con Morena. Con Morena. Y otra parte se fue con Gerardo. Sí, también, exactamente. ¿Rosalinda participó activamente? No, ella no, pero su estructura sí. Su estructura apoyó a Morena. Así es, ¿no? Su estructura sí, incluso José Manuel Cruz Castellano también estuvo participando ahí. ¿No? La estructura de Rosalinda, sí, una parte estuvo con Gerardo y otra parte estuvo con Morena, ¿no? Y la de Baristo totalmente... Por eso así entender los números. Y aquellos que decían que la alianza Priverde indestructible, que eran una maquinaria impresionante, el Priverde juntos, pues es un mito con lo que vimos en esta elección. Se equivocaron. Es un mito. El Verde no trae más que lo que siempre ha traído. Tres mil votos. Sí, así es. Sí. En el municipio de Centro. Sí, fue el trabajo que dejó Patricio Bosch. Fue el trabajo de Patricio Bosch, efectivamente. Y sube la presencia real, verdadera, que tuvo Rosalinda. O sea, el peso de Rosalinda, los treinta y ocho mil votos, fueron de Rosalinda, no fue del Verde. Yo creo que es de Rosalinda. No fue del Verde. Entonces, aquí, de alguna manera, los dirigentes del Verde, Federico Madrazo, dicen, el Verde creció y el Verde hizo y, bueno, ganaron posiciones. Pero también dicen que ganaron posiciones por pleito entre priistas. Se pelean los priistas y se los jala Federico, los hace candidatos y son los que ganan. Por eso han ganado las posiciones en los municipios en los que estuvieron, ¿no? Por la inconformidad con el priismo. Pero todo eso quedó en fantasía. Realmente, la votación del PRD es un priismo descontento que le da la espalda a su dirigente. La alianza pri-verde fue simplemente un mito. Un mito. Que se cae con la elección del 13 de marzo. Porque aquí está el ejemplo, ya aquí es tangible la realidad. La unidad en el PRI fue ficticia, fue solamente una foto. Volvemos con eso.